Daniel Quintero fue increpado como ladrón en vuelo a Medellín. El exalcalde como su esposa Diana Osorio fueron abucheados y acusados de corrupción por algunos pasajeros. El exalcalde Daniel Quintero Calle se vio envuelto en un enfrentamiento verbal durante un vuelo de Montería a Medellín donde pasajeros lo increparon y tiraron de ladrón, generando controversia que se expandió rápidamente en las redes sociales. El incidente tuvo lugar antes de que el vuelo de Avianca despegara cuando pasajeros identificados como parte de una familia uribista en primera clase dirigieron acusaciones y abucheos hacia Quintero y su esposa Diana Osorio. Los videos compartidos en redes sociales capturan el momento en el que el exmandatario intenta abordar la aeronave y es recibido con fuertes críticas. Durante aproximadamente 20 minutos, los pasajeros expresaron su descontento utilizando términos como ladrón y delincuente para referirse a Quintero. Además de cuestionar su gestión, algunos mencionaron supuestas conexiones con contratistas de Hidro y Tuango. Quintero respondió a la situación a través de sus redes sociales, compartiendo el incidente y señalando. Regresando de Montería a Medellín con mi esposa, una familia uribista en primera clase se desató por 20 minutos entre groserías e insultos. Me dicen que el señor es un contratista de Hidro y Tuango. Como alcalde le paré la robadera a mucha gente, los entiendo. En los videos se observa a Quintero y su esposa dependiendo su gestión, resaltando logros como la reducción de homicidios y la disminución del desempleo. Sin embargo, el incidente no solo quedó en el ámbito verbal, sino que generó un debate polarizado en redes sociales, evidenciando la persistente polarización política en torno a la figura del exalcalde. Sin embargo, encajada ante argued depuis 40 minutos de vigor yraphía sometime en時候 como la Moltadora principal, la Anju vagar menos como el entorno, que se situeㅋㅋㅋㅋ Develo, que se espera el curso remodel con una salud y en establishingza con más agotación del período y en esta centeredo. Gracias.